El arte en una película es como vital para contarlo, la historia que se quiere contar. El director de arte es muy bueno que sepa dibujar, me parece a mí. Poder contar rápidamente lo que pensás, la idea. Una persona que debe ser capaz de ver. A veces la dirección de arte logra crear un plano que no estaba inmerso en el guión. El arte de arte logra crear un plano que no estaba en el guión.